La lucha contra el COVID-19 es un reto mundial sin precedentes. Para que las comunidades del mundo entero se recuperen y vuelvan a funcionar como antes de la manera más rápida y segura posible, las autoridades de salud pública están creando aplicaciones para smartphones que permiten rastrear contactos. El rastreo de contactos es una de las mejores formas de detener la propagación de un virus. Toma miles de investigadores de enfermedades para alertar a todas las personas que han estado en contacto con gente con un diagnóstico positivo de COVID-19. Pero, aunque los investigadores de enfermedades hagan su trabajo a la perfección, es sumamente difícil alertar a las personas que un paciente de COVID no conoce o no recuerda. Las aplicaciones para smartphone desarrolladas por las autoridades de salud pública permiten que las personas en riesgo de infección sean notificadas más rápido. Sin embargo, una aplicación para el rastreo de contactos funciona mejor cuando la descargan muchas personas. Pero descargar una app puede causar preocupación sobre la privacidad personal si no queda claro cómo se usarán los datos y las personas pueden sentirse inseguras participando. Por eso, ingenieros de Apple y Google han colaborado para crear tecnología de salud pública que proteja la privacidad de las personas para que nadie tenga que elegir entre su privacidad y la salud y la seguridad de su comunidad. Si te preguntas qué significa eso y cómo funciona, te lo explicamos enseguida. Pero antes, queremos dejar claras algunas cosas. Primero, las apps que usan este sistema no pueden rastrear tu ubicación. Y segundo, este sistema no comparte tu identidad con Google, Apple ni otros usuarios. Así es como funciona. En cada teléfono que tenga la app, nuestra tecnología genera una secuencia de números aleatorios que cambia cada pocos minutos para ocultar tu identidad. Luego, a través del Bluetooth, cada vez que tu teléfono detecta cerca otro teléfono con la misma aplicación, ambos intercambian los números aleatorios. Si en el futuro una persona recibe un diagnóstico positivo de COVID-19, pueden reportar el resultado en la aplicación. Todos los teléfonos con los que ese smartphone haya intercambiado números aleatorios en los últimos 14 días, recibirán una notificación de que han estado expuestos al virus sin revelar ninguna identidad. De esta manera, las autoridades de salud pública pueden ayudar a personas en riesgo a recibir pruebas y tratamiento. Todos podemos ayudar a rastrear contactos. Participa y busca la aplicación de las autoridades de salud pública que utiliza este sistema de notificaciones sobre la exposición al virus. Cuantas más personas participen, más rápido venceremos al COVID-19 y recuperaremos nuestras comunidades.